Una voz grita. Foné bohontos. Meditación. Domingo, segunda semana de Adviento. Ciclo A. En el Evangelio que hemos escuchado o leído en el día de hoy, Mateo 3, 1, 12, se nos presenta una de esas figuras que la Iglesia durante este tiempo de Adviento nos invita a acercarnos a ella, a escucharle, para preparar, como nos dice esta persona Juan Bautista, el camino al Señor, tomando precisamente unas palabras de otra de las personas a la que la Iglesia nos invita a conocer y acercarnos, el profeta Isaías. Preparen el camino al Señor. El Adviento, concretamente, es un tiempo en que la Iglesia nos recuerda esta actitud que debemos mantener durante toda nuestra vida, como para expresarnos que toda nuestra vida debería ser un continuo Adviento, un continuo preparar el camino al Señor, para que el Señor esté cada vez más cerca de nosotros, o tal vez la expresión tenga que ser al revés, para que nosotros cada vez estemos más cerca del Señor, porque Él ya lo está, pero para descubrir esa presencia del Señor en nuestra vida, en los acontecimientos y en el prójimo que nos rodea. Y tal vez nosotros nos preguntamos, ¿qué podríamos hacer para prepararle este camino al Señor? La Iglesia también nos va dando recomendaciones, indicaciones prácticas, pero nos podríamos detener nosotros en tres actitudes que hemos de ir cultivando cada día más en nuestra vida cristiana. La primera, darle más interés a las cosas espirituales. Durante prácticamente toda esta primera semana de Adviento, la última oración que vamos rezando en la misa, nos va invitando continuamente a elevarnos a través de las realidades terrenas hacia las realidades celestiales divinas. La vida espiritual debería ser lo primordial y lo principal en la vida de cada uno de nosotros. Hemos de revisarnos cómo está nuestra oración, cómo está en nuestros ratos de diálogo con Dios, de soledad con Dios, cómo están nuestros ratos para cultivar nuestra vida espiritual a través de la lectura de la Sagrada Escritura, de la Santa Biblia, de la Palabra de Dios, muy concretamente de los Evangelios. ¿Cómo está nuestro interés por participar en algún retiro que me ayude a pensar, a reflexionar, a meditar, a revisar mi vida personal? ¿Cómo está mi práctica o mi cercanía al sacramento de la confesión, mi preparación, mi sinceridad, mi humildad, mi confianza, mi agradecimiento por el perdón y mi esfuerzo por mejorar? ¿Cómo está mi cercanía a la eucaristía, mi preparación, mi esfuerzo por asemejarme cada día más a ese alimento que recibo, mi valoración de este sacramento tan elevado y tan fundamental y tan importante? ¿Cómo está mi cercanía a una persona que me oriente, que me ayude, que me tienda la mano, que me indique cuál es el camino? Pues debo procurar revisar mi vida espiritual para irle preparando un buen camino al Señor. En segundo lugar, es de revisar también cómo está mi vida en el ejercicio de las virtudes y en el rechazo de los vicios del mal. En la lectura escuchamos que Juan Bautista dice a los fariseos y a los saduceos, den el fruto que pide la conversión. El asiento también es un tiempo en que nos exige revisarnos cómo están nuestras actitudes, nuestras conductas, tenemos que sincerarnos y ver cuáles son nuestras limitaciones, nuestras caídas, nuestras fallas y procurar luchar contra ellas, pero al mismo tiempo cultivar en nosotros la virtud, el bien y preguntarnos cómo está nuestra paciencia, cómo está nuestra caridad, cómo está nuestro trato con los demás, cómo está nuestra generosidad hacia los necesitados, cómo van otras virtudes fundamentales en nuestra vida, el orden, la puntualidad, la fidelidad a la palabra dada, la verdad. es decir, es de dar esos frutos que ciertamente vienen de la gracia de Dios, pero que requieren una contribución de mi parte, confiando en esa gracia. Y en tercer lugar, hemos de revisar cómo está nuestra vida en cuanto al sacrificio y a la penitencia para a través de este preparar ese camino al Señor. Tal vez a veces pienso que las penitencias tienen que ser grandes y ciertamente no estoy preparado seguramente para esto, pero es de procurar vivir un estilo de sacrificio. Un libro de meditación que da unos consejos dice una vida ligeramente difícil. Por ejemplo, ir procurando ser muy puntuales, eso exige muchas veces sacrificio, ir procurando ser muy ordenados en nuestras cosas, también nos exige a nosotros mucho sacrificio. Ser capaces de controlar nuestros sentidos, nuestra vista, nuestra lengua, renunciar y rechazar todo lo que nos hace daño, sobre todo cuánto mal nos pueden estar haciendo las redes sociales y tenemos que luchar contra ellas, ayunar muchas veces concretamente de alguna de estas redes que puedan apartarnos de Dios o hacernos daño en algunas cosas. Pues estos tres puntos hemos de revisarlos en nuestra vida y hemos de tenerlos muy presentes. El cultivo de nuestra vida espiritual, el ejercicio del bien, de la virtud y el rechazo del mal y el procurar ir haciendo penitencia y sacrificio para ir de esta forma preparándole a nuestro Señor un camino bien dispuesto, un corazón para descubrir que Él está cerca de nosotros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!